Bienvenidos a mi canal Cocina con Buga con colchas de bacalao a la miel de naranjo. Esta receta es para el concurso Brain Finiti. ¡Comenzamos! Los ingredientes para esta receta son zumo de mandarina, cerveza, harina, miel de naranjo, huevo, perejil, con colchas de bacalao, sal, levadura y ajo picado. Vamos a poner la harina en el bol, que ya le he puesto también la levadura en la mezcla. Y ahora vamos a poner todos los ingredientes líquidos. La cerveza. He puesto todos los ingredientes líquidos. Le he incorporado el huevo, la miel y ahora le vamos a incorporar el perejil picado y el ajo picado. He incorporado el ajo. Le vamos a incorporar también el perejil. Mezclamos el perejil con el ajo y con los demás ingredientes. Y nos tiene que quedar una masita así. Mirad que espesota queda la masa. Así tiene que quedar. Esta masa la vamos a dejar reposando 5 minutos. Estas cocochas van a estar para chuparnos los dedos. Cocina con uva. Vamos a freír las cocochas de bacalao. Las vamos exponiendo en la masa y las vamos introduciendo al aceite. Vamos a freír el perejil con el perejil. Vamos a freír el perejil. Tenemos que quedar una masita en la masa y laenge. Vamos a freír el perejil. Vamos a cortar la masa y la semana. Vamos a agregar ph Savage. ahora vamos a�q Ara Tech-Rush. Am2. Vamos a cortar el perejil. Escove loco. Seguer lo menos para chuparnos el perejil, dizi y estamos bien. Así quedan las cocochas de bacalao con miel de naranja. cococina con gúa. La cococha es la parte de la barbilla del bacalao. Suscríbete a mi canal, deditos arriba, déjame tus comentarios. Un besote hasta el próximo vídeo que paso lista.